Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La Conade realizó la entrega de la insignia deportiva a los medallistas paralímpicos, olímpicos y mundiales, entre los que destacan el nadador Juan Ignacio Reyes y la taekwondoín María del Rosario Espinosa. Yo seguiré trabajando, seguiré entrenando, preparándome para las siguientes competencias. Ya si logramos seguir avanzando en esto y llegar al pentacampeonato paralímpico, bueno, por qué no estar ahí una vez más representando a México. Sí que a veces se hace más difícil ganar, pero yo creo que este tipo de reconocimientos ayudan y motivan a seguir adelante. Tengo una teoría pues siempre muy clara, que es como borrón y cuenta nueva y pues a iniciar de nuevo y este ciclo de igual manera. Va a ser como iniciar desde cero y es como si no tuviera nada. Para que sea un estímulo más, que promueve y estimula el deporte, lo estimula el deportista para seguir dándolo mejor. En mi caso, por supuesto, que me seguirá obligando a ser mejor mexicano, mejor padre, mejor compañero, mejor hombre para darle un poquito de lo que yo recibí de mi país. Que los estén en activo, por supuesto que los estimulará para seguir dando su máximo, alcanzar más y mejores resultados y que le pueda traer a nuestro país exactamente eso, mejores resultados en el deporte. Entérate de toda la información deportiva en Cadena 3 Deportes. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Deportes y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!